¿Eres tú el rey de los judíos? Si eres Dios, baja ahora mismo de la cruz. Tengo sed. Esa efusión corresponde a sangre humana. Fue un acontecimiento estremecedor. Uno de nuestros sacerdotes descubrió una mancha roja en la hostia depositada en el agua. Los resultados fueron sorprendentes. Debía incluso que intrigantes. Un corazón en ciertos aspectos aún vivo. No sabíamos cuál sería el final de este viaje. Tampoco comprendíamos su significado ni a dónde nos conduciría. Una religiosa encontró en el copón una hostia pequeña de las que se consumen normalmente, teñida de rojo como de sangre. Carlos muere el 12 de octubre de 2006. Y exactamente 10 días después sucede un milagro eucarístico en Tixla, México. En este milagro yo veo mucho, sin duda, la firma de Carlos. Todos decían, Carlos es un chico especial, increíblemente amable y bueno. ¿Y qué le hace tan especial el hecho de su pureza interior? Cuando estábamos juntos, bastaba solo con eso para ser felices. Creo que él, con su comportamiento natural y altruista, era una persona increíble y podía ser un ejemplo para cualquiera. Confieso que en aquel momento, ignorando que él padecía tan grave y repentina enfermedad, llegué a pensar, ¿se habrá escapado de su casa? Pero ellos me dijeron, no, el Señor se va a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!